Hola amigos, soy patriota nacionalista. Estoy en la entrada del Hotel Crown Plaza. Totalmente abandonado, saqueado y grafiteado. Hay un letrero que dice Somos 300 familias, por favor no nos dejen sin trabajo. Y las dejaron sin trabajo. La izquierda golpista, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Eso es lo que ofrecen, dejar sin trabajo a toda la gente de Chile. Hay 20.000 pymes, saqueadas e incendiadas. 1.130 grandes empresas, en la misma situación, quebradas en la calle. Vayan sacando la cuenta la cantidad de cesante que viene para marzo. Me estoy acercando a la galería del Hotel Crown Plaza. Esta era una galería de venta de instrumentos musicales. Yo traía mi violín a un luter. Me imagino que se robaron todos los violines. Miren por favor, el diseño que quieren imponer en todo Chile. Así quieren vivir estos inmundos. En la miseria. ¿Qué va a hacer el gobierno de Sebastián Piñera? El Senado. La Cámara de Diputados. El Ejército. Las Fuerzas Armadas. ¿Van a dejar que se destruya todo Chile? No. Tenemos que dar un golpe final. Por eso, el 26 de abril, tenemos que votar rechazo. No a la nueva Constitución. No a la Asamblea Constituyente. ¡Viva Chile!